Reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante el riesgo de algún desastre natural es un esfuerzo que mantiene a diario el gobierno del presidente Nayib Bukele. Es así que este miércoles, el ministro de Medio Ambiente presentó la aplicación Alerta de Sismos, la cual permite recibir información en tiempo real y precisa ante cualquier movimiento sísmico. Alerta de Sismos proporciona advertencias con segundos o decenas de segundos antes del movimiento sísmico más fuerte. Estos segundos pueden ser utilizados para tomar decisiones. Hoy estamos dando un gran paso hacia la protección y seguridad de la población, particularmente de aquellos que se encuentran en zonas más vulnerables. Mediante esta aplicación, los usuarios recibirán notificaciones sobre sismos fuertes o moderados. Estas serán audibles o silenciosas, según la intensidad del temblor, para que las personas tomen las medidas necesarias. Es un territorio que a cada rato sucede en los sismos y hay que estar prevenido, ¿verdad? Porque a veces uno está descuidado, que a veces ni lo siente. Y pues como pasa constantemente, pues pienso que es una buena iniciativa la aplicación. Positivo, porque si es beneficio de la población y es para avisar de posibles sismos, y con esto se evitan muertes, lo veo bien, está bien. El gobierno del presidente Bukele ha instalado 25 nuevos instrumentos de alta precisión, robusteciendo así la red sísmica en el país, con el objetivo de proteger la vida de todos los salvadoreños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!